Dos personas, nació a ellos un hijo varón, los otros, el asunto es que ese primero, sí, ¿tienen ellos el papá o mamá con ánimo de Diyim? No. Entonces, ¿qué necesita hacer? No hay ningún motivo para hacer Diyim? No hay ningún motivo para hacer Diyim, el único problema es así. De esta persona, antes de nació este hijo, había aborto. Aborto de 42 días. Ahora, aborto de menos de 40 días. Es Cristo, no necesita checar, necesita ser nada. Es no considero aborto. El hijo que nació después, es varón, si es varón, pidió no bebé. Según que de nosotros es, era 42 días. Ahí está, necesita ver el bebé si está formado o no formado. Los médicos dice 42 según la cuenta de ellos. La mayoría de 42, verdad, es menos poquito. No es 42. Así es. Porque el desigado es, es un adyado en 149 días. Es un mensaje donde está el Cásco, el Cásco, el Cásco, el Cásco, el Cásco y el Cásco y el Cásco. Es un mensaje de Cásco y el Cásco y el Cásco y el Cásco y el Cásco. y cuando hace así como ya dijo puede hacer una discusión porque está muy no formado entonces cuando pasas así no pregunta cuando nació el barón cuando nació el primero pregunta al jayar jayar va a saber que ella dice que que el lugar ahorita va a nacer otro hijo ese es para hacer una discusión Entonces tienes personas dos más altas, uno por Maburi y otro por Fidion. ¿Tiene que ver el primero? ¿El jajam tiene que ver el primero? Mejor de ver.